hola buenas aquí estoy de nuevo con el juego de gangsta new orleans y hoy les voy a hablar del modo online o el modo multijugador bueno el modo multijugador online se desbloquea en el nivel 7 yo ya tengo nivel 11 y no ha querido subir vídeos sobre este tema hasta que no supiera bien cómo funcionaba y bueno pues consta de los territorios tenemos que tomar los territorios estos territorios pues bueno pues los territorios que vamos desbloqueando a medida que vamos subiendo de nivel por ejemplo este territorio pues ahora mismo pues bueno estaban bajo mi control pero me lo me lo arrebataron me hicieron un asalto y me lo arrebataron ahora mismo tengo desbloqueado cuatro territorios tengo que desbloquear más todos estos que están en blanco esa fábrica que sale ahí y bueno los demás que salen por ahí esos hay que desbloquear los tengo otro aquí por aquí arriba tengo ahí aquí hay uno que está recientemente desbloqueado pero bueno pues tenemos que conseguir un nivel de influencia del 50% para poder asaltar el territorio y asaltar al jefe final no entonces en este caso pues bueno por ejemplo este de aquí ya tengo una influencia suficiente para poder asaltarlo es un territorio que yo controlé y me lo arrebataron lo volví a controlar y me lo volverán a arrebatar ahora mismo estoy controlando dos territorios de los cuatro que tengo desbloqueados y bueno pues esto influye en la clasificación podemos ver aquí que hay una clasificación que esto empieza cada semana cada semana hay una nueva liga ahora mismo aquí quedan cuatro días seis horas o casi siete horas y entonces pues bueno yo estoy sumando 20 puntos por minuto podemos ver la mi puntuación y aparte hay recompensas a medida que vamos a consiguiendo puntos no a los 104 mil hay una recompensa veis que ya he conseguido varias recompensas pues a los 104 mil pues me dan recompensa que serían esos materiales de ahí y que más también la posición estoy en la posición 117 que hay un pequeño gráfico que me mantengo por ahí y bueno pues ahora mismo tengo dos territorios vamos a ver si puedo tomar algún otro territorio para porque bueno pues los puntos por minuto pues bueno si tomo por ejemplo el control de este territorio de aquí serían justo aquí debajo mío justo debajo mío o sea ahí podéis ver que serían 10 puntos por minuto más y tomar el control de este territorio vale para tomar el control de este territorio o para conseguir el 50% pues debemos hacer estas sumisiones o misiones de influencia que podemos jugarlas o podemos enviar un matón de los que nosotros tengamos vale entonces si yo enviar un matón sería asignar matón entonces lo haría automáticamente saldría un reloj aquí ahora tendría que enviar a este y bueno podría enviar a un matón y me lo haría él no tendría que jugarlo yo pero bueno ahora tampoco es necesario tampoco tengo mucha energía así que no voy a gastar la energía que tengo porque son tres y bueno para poder asaltar precisamente este territorio necesito seis de energía entonces me quedaría sin energía para poder hacer el asalto vale bueno voy a probar de hacer una el asalto a ver si a ver si consigo el control de este territorio y una vez tenga el control de este territorio vamos a ver por ejemplo aquí tengo el control de este otro territorio y bueno pues podemos editar el territorio podemos defender el territorio con los matones que hayamos conseguido de bloquear ahora mismo pues está esto así esto lo puedes poner de modo automático o lo podemos hacer manualmente dándole a cada uno de los puntos y colocando el matón que queramos yo le doy sólo dar al modo automático puedes ver que se ha llenado con otro matón que no lo tenía disponible y bueno pues de momento no tengo muchos matones no tengo para defender todos los territorios eso también aunque bueno pues puedo poner un par de matones y me sobran aunque no no pueda rellenar todo el territorio vale bueno no me voy a enrollar más porque esto es cuestión de que vosotros lo veáis ya sabéis que es cuestión de hacerse con los territorios y voy a ver si puedo tomar este este territorio me voy a quitar de la pantalla y voy a hacer el asalto me pide 6 de energía tengo 8 vamos a ver si me sale bien yo todavía soy un nivel bajo y bueno pues me está pidiendo una potencia de 610 yo tengo 546 así que va a ser bastante complicado pero se puede conseguir no es mucha mucha la diferencia sin embargo en algunos otros territorios me salía 1000 de recomendado y claro yo si sólo tengo una potencia de 540 pues no voy a poderme hacer con el territorio casi que es mejor ni ni siquiera intentarlo y bueno pues aquí estoy con los matones tiene 4 matones 5 y bueno vamos a ver si puedo hacerme con este territorio bueno uno menos dos menos y y y Venga, venga Bueno, a ver, donde están los otros dos Vale, bueno, me he acabado con los matones, ahora me falta el jefe final Aquí no se ve Vale, lo he conseguido, he matado al jefe y me he hecho con el territorio Bueno, no lo he matado, no, pero bueno, me he hecho con el territorio que es de lo que trata Y bueno, pues ahora tengo que editar el territorio, lo que sería ir a colocar los matones Estos están en recuperación, por ejemplo, asignamos este No sé, había un error o algo, o lo vamos a poner de modo automático Vale, hecho Vale, vamos a ver, porque claro, yo aquí tenía también A los matones Y donde más tenía controlado este otro territorio también lo tengo controlado Vamos a ver cómo están Bueno, pues he hecho Vale, pues he colocado mis matones en los territorios Y podéis comprobar que ahora, por ejemplo, pues ya estoy sumando 30 puntos por minuto Lo que quiere decir que en la clasificación, pues subiré algo más Deprisa Y bueno, yo creo que ya está, ya lo habéis visto ¿De qué trata esto? Vamos a ver qué me han dado por aquí Un logro Control de las plantaciones Dos, completa, asaltos a las plantaciones tres veces Bueno Bueno, pues espero que les haya gustado el vídeo Ya sabéis que Pueden darle un like al vídeo Y suscribirse a mi canal para ver próximos Gameplays de este juego, de otros juegos Así como aplicaciones para smartphones y tablets Hasta otra